Ha oído la incidencia delictiva en las diferentes facultades de la UADC, esto lo confirmó el rector Felipe Cuamea Velasco. No hay ninguna facultad en particular, lo que sí hemos recibido registros es de que en la unidad Mexicali, en las áreas periféricas de la universidad, o sea, ni siquiera en la universidad, es donde hay robos de baterías y robos de vehículos, aunque hay que admitir que en el último semestre se han abatido los robos, el municipio ha instalado un conjunto de cámaras aquí en las instalaciones, en las calles, de manera que se ha permitido también observar, atrapar a delincuentes y llevarlos a la cárcel.